A 175 kilómetros de la capital en el centro de nuestro país, se encuentra ubicado el Tumala Dalia, un municipio de gente trabajadora donde la Policía Nacional inaugura una nueva, moderna y eficiente unidad policial. Nuestro buen gobierno ha invertido 6.9 millones de Córdoba proveniente del presupuesto general de la República. ¿Y qué significa que sea el presupuesto general de la República? Que nuestro buen gobierno sigue creando las condiciones para que haya inversión, para que se siga produciendo café, para que se siga produciendo hortaliza, para que el comerciante pueda seguir vendiendo, para que el transportista pueda trasladar a personas, mercadería, que realmente mejore las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. En medio de las dificultades de construir este tipo de infraestructura en estas comunidades tan lejanas en alguna medida, es una gran obra. Y yo creo que te decía al comienzo, desde mucha justicia para este pueblito, que es uno de los primeros pueblos de esta zona y la verdad es que sí lo necesitaba este pueblo y era necesario. Esta nueva casa policial fue dedicada a la memoria del teniente William Javier Alvarado III, quien falleció este año en cumplimiento de su deber constitucional al garantizar seguridad a las familias nicaragüenses. Cuando mi hijo crezca va a saber que tuvo un gran padre y que murió en lo que él quería, la verdad, y que cada vez que él mire hacia acá va a saber que su padre fue un héroe. Que era tan necesario y necesitábamos pues esta delegación para que la población tuviera más seguridad. Más de 80 mil pobladores son los beneficiados con esta nueva unidad policial, que también fue equipada con tres nuevas motocicletas para fortalecer la seguridad, paz y estabilidad de este municipio productivo.